Estamos de regreso. Mira esta entrevista que vamos a escuchar ahora, es un punto de vista que yo creo que nos va a enseñar a todos cosas importantes en este momento. Hay una reunión nacional aquí en León de mujeres empresarias de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su delegación Guanajuato. Realmente la industria de la construcción se piensa siempre como un ámbito, sobre todo dominado por hombres, por muchas razones, porque en este país así son las cosas y creo que en todo el mundo. Pero afortunadamente las mujeres se abren espacio. Está con nosotros la doctora Perla Cristerna Montúfar, quien es directora del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción a nivel nacional y que precisamente hoy dio una ponencia en esta reunión de mujeres empresarias, pues nos va a platicar ella sobre qué. Doctora, gracias. Gracias por, en medio de esta jornada tan complicada que tiene usted hoy en León, darnos un espacio. No, de qué, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues me da mucho gusto estar en este estado, en León. Estuve en Salamanca el día de ayer también y bueno, es un gusto y un placer estar con ustedes, con todo el personal de sus instituciones tan valiosas que tienen en este estado y en nuestras instituciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y su población, que es una preocupación y un interés por toda la población de nuestro país y como un estado más. Necesitamos que las mujeres se incorporen más en todos los ámbitos, ¿no? Porque además tienen una gran fuerza, una gran creatividad y ya no debe haber ámbitos exclusivos para los géneros. ¿Qué les dijo hoy usted a las mujeres empresarias de la Cámara? Bueno, la Cámara tiene un programa a través de su instituto desde 2012 de capacitar en oficios a las mujeres cabeza y familia. Este programa lo llevamos en dos estados, Guanajuato, León y algunos otros municipios de él. Se está desarrollando también el programa. Y como es una reunión nacional de mujeres, les hablamos de manera general en qué consiste el programa. Y el programa consiste en formar a mujeres cabeza de familia en algunos oficios, como son soldadura, plomería, electricidad, acabados, incluso en operación de maquinaria pesada, incorporado además todo lo que sería alfabetización primaria y secundaria, esto con el INEA lo hacemos en formar a estas mujeres que necesitan tener un medio de sustento. Las formamos, entran a una bolsa de trabajo que tenemos en la Cámara Mexicana y se incorporan a las empresas constructoras. ¿Cómo ha funcionado esto? En este momento llevamos, porque no sólo para mujeres, sino también para hombres desocupados, llevamos 30 mil personas capacitas. En el caso de las mujeres les cambia la vida. Yo creo que es un gran empoderamiento aprender a hacer este tipo de cosas especializadas y que no lo vislumbraban hace... Así es. Hace algunos años, platicábamos también con las coordinadoras, eran pocas las mujeres que se veían en las obras en construcción. ¿Qué pasa ahora? Las mujeres están en las obras. No hay el temor de entrar a una obra como soldadora, como plomera, como electricista. Y en algunos otros casos, hay mujeres que han puesto sus propios talleres para dar servicio en estos oficios. Y ese es un medio de sustento. Las estamos formando. Es decir, las capacitamos, las evaluamos y las certificamos. ¿Y qué pasa con las empresas constructoras? Bueno, las empresas están solicitándonos que esta base de datos de todas estas personas capacitadas puedan incorporarse. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, capacitamos a más de 20 operadoras de maquinaria. Una vez concluida su certificación, estas mujeres ya estaban contratadas en alguna de las empresas. Y así nos sucede. O sea, estamos formando mano de obra certificada para la industria de la construcción y para las empresas. Yo creo que sería muy interesante saber cómo las propias empresas se transforman con la presencia de más mujeres haciendo este tipo de actividades, ¿no? Exactamente. Y básicamente… Los estándares internos o los indicadores que ellos tienen de, no sé, productividad, deben también tener algún tipo de impacto. Por supuesto. Y el comentario de los empresarios, ya de muchos de ellos dicen, en este momento, por las características que tienen las mujeres, de responsabilidad, de orden, de limpieza, de cuidado en el trabajo que realizan, prefiero contratar para algunos procesos constructivos a mujeres. Por ejemplo, todo el tema de los acabados. Las mujeres son puntuales en el trabajo que realizan. ¿Y en el nivel de profesionistas, mujeres? En el nivel de profesionistas, justamente esto que ha organizado la Cámara de tener una coordinación nacional de mujeres empresarias, está haciendo un movimiento de todas estas profesionales, arquitectas, ingenieras o profesionales que tienen que ver con la industria de la construcción, que se están incorporando a la Cámara, que están haciendo trabajos en equipo para toda la industria, incorporándose como mujeres empresarias que, al igual que un empresario constructor, presentan también con mucha capacidad y mucho profesionalismo sus proyectos para cualquier concurso de obra. Me parece muy importante lo que está pasando, porque muchas veces decimos, a ver, equidad y género en la Cámara de Diputados, en los alcaldes y todo, pero también la sociedad necesita avanzar en ese terreno y el sector empresarial es uno de ellos. Así es, así es. Y creo que… ¿Esta es una idea de mujeres como usted o los propios dirigentes de la Cámara? ¿No ha dirigido la Cámara una mujer todavía? No ha dirigido a nivel nacional, pero ya hay entidades como por ejemplo Jalisco, Sinaloa, Veracruz, dígase Jalapa específicamente, Guerrero, ha habido presidentas de la Cámara. Es decir, está abierta la Cámara para esta equidad y género y sobre todo para hacer equipo con la… ¿Hoy estuvieron empresarias de todo el país o solo de Guanajuato? Sí, estuvieron de todo el país, estuvieron convocadas de todo el país y en la mayoría estuvieron por acá con nosotros. ¿Qué le dicen? ¿Cómo le responden? ¿Las entusiasmas a esta apertura? Por supuesto, están muy integradas, muy animadas, motivadas a integrarse. Además, reconocen que definitivamente esta Cámara de la Mexicana de la Industria de la Construcción la iniciaron los señores empresarios. Ellos son los que integraron y han hecho que crezcan. Así era nuestra sociedad. Así era nuestra sociedad. Pero están teniendo la apertura por todo, especialmente por nuestro presidente nacional y toda su comisión ejecutiva, integrándose a ellos y trabajando en conjunto por la Cámara. Y bueno, si hay un ámbito donde sí piensa uno que es una industria muy masculina, es este de los martillos y de los trascabos y cosas por el estilo. Así es, de todos los niveles, pero creo que si la cabeza, que son los ingenieros constructores de la Cámara Mexicana, han abierto las posibilidades para las profesionales, lo mismo va a suceder para todos los que vienen a esos niveles de supervisión, a esos niveles operativos. El cambio se está dando. Además, las universidades también están ya contribuyendo con una mayor presencia de mujeres también en las aulas, las escuelas donde surgen los profesionistas que ustedes contratan. Por supuesto. Por supuesto. Nosotros en la Cámara Mexicana tenemos un instituto de capacitación donde hacemos estos programas para el bien común de la población y de niveles operativos. Pero también en la Cámara tenemos un instituto tecnológico de la construcción que podría equivaler a una universidad de la construcción. Y ahí tenemos las carreras de empresario constructor, administración de empresas constructoras. Tenemos ingeniero constructor y ahí ya tenemos mujeres. Sí, ahí hay también profesionales, igual que nuestros diplomados, en nuestras maestrías, la mujer se está incorporando. Muy bien. Bueno, le agradezco muchísimo que nos venga a compartir esta información. No, la agradecida soy yo. Continúan además los trabajos de ustedes hasta hoy por la tarde, ¿verdad? Así es. En esta reunión nacional de mujeres empresarias de SEMI. Así es. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, que invitamos a toda la población de León, Guanajuato, para que esté acercándose a los servicios que tenemos de capacitación. ¿Aquí tienen algún centro también? Aquí tenemos la delegación Guanajuato, donde tenemos capacitación en nuestras aulas, en nuestros auditorios, pero además tenemos cinco oficinas, en Salamanca, en Celaya, en Guanajuato, ¿verdad? Y ahí están todos nuestros servicios de capacitación, de maestrías, de diplomados, de certificación, especialmente. Invitamos a toda la población de Guanajuato. Directamente en SEMI, que tiene su página web, ¿no? Me imagino que ahí puede tenerse más información. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias a la doctora Perla Cristerna. Es directora del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a nivel nacional. Bueno, pues llegamos al término de nuestra emisión el día de hoy de Revista de la UNA. Muchas gracias. Los espero mañana aquí, en punto de las 13 horas. Soy Arnaldo Cuellar. Muy buenas tardes.